¡Tú puedes hablar, no! Solo espero que no sea verdad, Dios mío que no sea verdad, Marini por favor, que no sea verdad. Hola chicos y bienvenidos a Pasión por Liga, espero que se encuentren muy pero que muy bien. Y bueno, solo quiero enfocar y va a ser demasiado rápido este video. Se dio a conocer una posible alineación que va a enfrentar a Universidad Católica, así que vamos a ver ya que es un desastre. No hay peor ciego que el que no quiere ver, así que ahí está el once que dice Falcón, López, Guerra, Romero, Cruz, Piovi, Escoto, Julio, González, Muñoz, y Arce, Dios mío, no puede ser. ¿Qué quiere que diga? O sea, no sé qué opinar sobre este once, le pone a Arce de delantero, lo sigue poniendo a Julio y a Muñoz, le pone a Escoto, Dios mío, no sé qué quiere lograr este entrenador, teniendo a Alvarado, teniendo a Gaspar, teniendo a Ortiz, qué necio, Dios mío, este entrenador nos salió más necio que, que repeto. Lo único bueno que puede ser es que si es que este partido le va mal, la dirigencia sí o sí tiene que tomar cartas en el asunto y pedirle la renuncia a Pablo Marini. Veo que no sabe qué hacer, está perdido, le quedó grande, le queda grande también el papel de director técnico a este disc entrenador. No me quiero amargar más el día, así que eso es todo chicos, nos veremos en el próximo video. Adiós.